Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo sobre cómo tocar trémolo. He tomado cinco consejos que os voy a dar. Y bueno, el primero de ellos es estudiar trémolo como si no fuera trémolo. Eso que quiere decir, que cada nota es importante. Y por ejemplo, si estudiéramos el trémolo como si fuera un arpegio, es decir así. Igual que estudiáramos un arpegio, es muchísimo mejor hacerlo lento porque el automatizar el trémolo es una cosa que lleva tiempo y no hay que tener prisa. Entonces vamos a estudiarlo así. Esto no es trémolo, o sea, el problema es que lo empezamos a estudiar como si fuera otra cosa. Y ya lo queremos rápido, entonces se nos traba, se nos enganchan las notas. Y entonces en vez de hacer varias notas parece que estamos haciendo un grupo de uno. Y eso es un error. Entonces intentar estudiarlo realmente como si no fuera trémolo. El segundo tip es que cada nota tiene que sonar homogénea y con el mismo volumen. Es decir, con el anular y el medio y el índice, el mismo ataque. Y si puede ser, con el mismo volumen. Entonces no se nos queda ninguna nota, digamos, desigual. Mismo color, mismo color, mismo color. El número tres es, piensa que estás cantando un área de ópera, como si fueras Pavarotti o alguna canción. Porque si no corremos el riesgo de que el trémolo se vuelva algo como muy aburrido o poco musical, ¿no? Yo lo intento, por ejemplo, en un vídeo que os voy a poner ahora, de Recuerdo de la Alhambra que hice en la República Checa. Y ahí siempre en el momento, ya después estudiarlo mucho, como vais a ver, estoy intentando realmente que suene como un cantante, ¿no? No como una guitarra. Porque realmente el trémolo imita el canto. El cuarto tip que os voy a dar es la distancia que tenéis que guardar con las cuerdas, que siempre sea la misma. Es decir, el anular toca y se queda cerca. El medio también. Y el índice también. Cuando terminéis un grupo de tres, se tiene que quedar más o menos a medio centímetro máximo de la cuerda. Y siempre la misma distancia. Y para eso, muy importante estudiárselo lentamente para que la vista pueda controlar eso durante toda la obra. ¿De acuerdo? Y el número cinco, el último, es el pulgar. No hay que darle tan fuerte porque si no descoloca la mano. Cuando acompañamos... Si le damos así... ¿Ves que la mano se mueve? Y si se mueve, ya perdemos, digamos, todo el equilibrio que hemos creado con lo que decía antes el tip número cuatro de distancia a las cuerdas. Bueno, hasta aquí estos cinco tips. Espero que os haya gustado. Es una técnica realmente de las más bonitas. Así que tener mucha paciencia. Yo estuve cuando tenía 11 años tocando cuatro horas diarias de trémolo durante un verano. Así que hay que tener paciencia porque realmente el que se vuelva algo automático, pues lleva mucho tiempo. Así que sin prisa, pero sin pausa. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.